En esta ocasión, amigas, amigos, permítanme ustedes narrarles la siguiente vivencia. Vivencia que se puede antojar hasta de fábula, de ilusión, de leyenda, pero que, en muchos casos, suele trastocarse en una total realidad. Lo que es un compañero. Las estrellas alumbran un mar descontrolado, un mar lleno de ira por la muerte de un combatiente. Un combatiente lleno de valentía que dio la vida por salvar la vida de su único amigo. La luna triste llora una tormenta de granizo. El granizo grita a llantos por la despedida que dio sus ojos. El joven trata de revivir a su compañero a llantos sin logro alguno. Pasan las horas y el granizo se calma. El sol sale y el chico despierta al lado de su fiel amigo. Al lado de su único amigo, su perro. Su perro que dio la vida por él en aquel mar descontrolado, en aquel mar furioso. Amigas, amigos, les deseo que siempre tengan un compañero como este perro que dio la vida por su mejor amigo.